Saber cómo piensa un artesista puede ayudarte a entender algo mejor sus comportamientos, aunque no por ello tengan que gustarte, claro está. Cualquiera que se haya relacionado con un narcisista se habrá dado cuenta que se ven a sí mismos de manera un tanto especial en comparación con otros, haciendo que los que les rodean se sientan mucho menos valorados. Los narcisistas victimizan y menosprecian a los que les rodean simplemente porque ellos son así, lo cual es algo que por supuesto no van a cambiar. Esta afirmación puede parecer exagerada hasta que escuchas las historias de aquellos que han sido víctimas de un narcisista. Entonces te das cuenta de lo tóxico que puede llegar a ser estas personas. Y es que los narcisistas se consideran tan especiales que nadie más les importa, nadie. Hoy te ofrecemos una recopilación de las principales creencias disfuncionales de una mentalidad eminentemente narcisista. Ten en cuenta que estos pensamientos y conductas definirían a una persona con un nivel extremadamente alto de narcisismo, pero que pueden existir diferentes grados de personalidad. Pero la pregunta clave, ¿cómo se ven a sí mismos los narcisistas? Afirmación número uno. Me quiero a mí mismo y sé que tú también me quieres. De hecho, todo el mundo me quiere. No puedo imaginar que alguien no lo haga. Segunda afirmación. No tengo necesidad de disculparme. Tú, sin embargo, debes entenderme, aceptarme y tolerarme, sin importar lo que haga o lo que diga. Tercera afirmación. Hay pocos como yo en este mundo, y hasta ahora todavía no he encontrado a ninguno. Yo soy el mejor, gerente, hombre de negocios, amante, estudiante, etc. Cuarta afirmación. La mayoría de las personas no están a mi altura. Me necesitan para dirigir, los demás no lo saben hacer tan bien como yo. Quinta afirmación. Entiendo que hayan reglas y obligaciones, pero se aplican principalmente para los otros, porque no tengo el tiempo ni la intención de cumplir con ellas. Además, las reglas son para las personas normales, y yo estoy muy por encima de la media. Sexta afirmación. Espero que aprecies todo lo que soy y todo lo que he logrado por ti, porque soy maravilloso e impecable. Séptima afirmación. Ojalá pudiéramos ser iguales, pero no lo somos, y nunca lo seremos. Te recordaré con frecuencia que soy la persona más inteligente de esta casa, así como lo bien que lo hice en la escuela, en los negocios, como padre, y debes estarme muy agradecido. Octava afirmación. Puedo parecer arrogante, pero no me importa. Yo simplemente no quiero ser visto como te ven a ti. Novena afirmación. Espero que tú me seas leal en todo momento, no importa lo que haga. Sin embargo, no esperes que yo te sea leal a ti en ningún momento. Décima afirmación. Te criticaré y espero que lo aceptes, pero si me criticas, sobre todo un público, iré hacia ti con toda mi rabia. Una cosa más. Nunca olvidaré ni perdonaré y te lo devolveré de una manera u otra, porque yo soy un coleccionista de heridas. Afirmación número 11. Espero que siempre tengas presente todo lo que he logrado y todo lo que tengo que decir. Yo, por otro lado, no estoy interesado ni en ti ni lo que tú has logrado, así que no esperes mucha curiosidad o interés por mi parte sobre tu vida. Simplemente no me importa. Afirmación número 12. No soy manipulador. Solo me gusta hacer las cosas a mi manera. No importa cuánto molesta a los demás o cómo les haga sentir. En realidad, no me importa cómo se sientan los demás. Los sentimientos son para los débiles. Afirmación número 13. Espero la gratitud de los demás en todo momento, incluso por las cosas más pequeñas que hago. En cuanto a ti, espero que hagas lo que te pido. Afirmación número 14. Solo me relaciono con las mejores personas y, francamente, la mayoría de tus amigos no están a la altura. Afirmación número 15. Si simplemente hicieras lo que te digo y obedecieras, las cosas irían mucho mejor. Como puedes ver, no es fácil vivir o trabajar con alguien que piensa y se comporta de esta manera. La experiencia de las personas que tratan con narcisistas saben que estos se sobrevaloran constantemente y devalúan sistemáticamente a los demás. Si trabajamos con alguien así, debemos tener presente que nunca seremos tratados como un igual. Tampoco seremos respetados y nos desvalorizarán para poder sobrevalorarse a ellos mismos. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.